El presidente López Obrador y cualquier otro mandatario, además de ser funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico de una organización gubernamental, es el jefe de la nación, desde luego es un ser humano. Y como ser humano tiene todo el derecho a la privacidad. Es un principio fundamental de la ética médica el conservar la confidencialidad de la información privada de las personas que son atendidas. Entonces, no sólo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico, porque esto es materia de su privacidad. Si en un momento dado el presidente optara por compartir con el público a través de su cuenta de Twitter o nos permitiera a nosotros comentar algo específico, con mucho gusto lo haríamos, pero sería una violentación grasa a la ética médica el revelar cualquier síntoma, cualquier situación que él tenga. Lo que sí puedo decir con total certidumbre, porque lo conozco es, lo conozco no sólo él, pues conozco su estado de salud, es que en general, tal como lo anunció ayer y lo comunicó el doctor Alomía ayer por la noche, afortunadamente abrió con un cuadro clínico de COVID leve, ha tenido síntomas mínimos, básicamente ha tenido la febrícula que relató ayer y hasta el momento no ha habido cambio alguno en esta condición.